¿Para la cinta? Sí, sí, sí. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Pero si tiene que hacerla ahí, ¿no? Ya, pues. Voy a dejar esta. Oye, parece que hay una tijera. ¿Está para venir? Ahí está. Ya. La cinta aquí, la redirecta regional. ¿Pueden? 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 Ya, señor. ¿Pueden? ¿Pueden? Hola, la cinta. ¿Pueden? 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 La jefadera, lo hago. Ahí está. Ahí está. Ahí, está para la tijera. ¿Quién está? No pueden servir al perreí. No pueden ciragieron cuando... Va a reemjear, se puede hacer un perreí para la tijera. ¿Pueden servir al perreí para la tijera? y esta que le pedieron trabajando por ahí así Gracias.